¿Qué tal? Muy buenas noches, se les saluda Miguel Amante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos el noticiero número uno, tanto a las cinco como a las diez. Así, comenzamos con la información. Y así están las cosas por el barrio. Déjeme decirle que el barrio está fuera de control, está encendido porque está ahora de la noche. La fiesta por el Día de la Independencia de los Estados Unidos está a todo dar en nuestra ciudad. Nuestro compañero Homero Tijerina se invitó solo a La Pachanga y se encuentra en estos momentos en el Parque de los Tres Laredos, déjeme decirle que vistiendo una camiseta muy a tono con esta fecha, al estilo de Rocky Balboa, pero versión corregida y ampliada, para decirnos cómo marcha el ambiente festivo en esa zona, ahora que ya empezaron los fuegos artificiales. Cuéntanos Homero, estamos contigo. Así es, Miguel, buenas noches a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Parque Tres Laredos, donde se llevó a cabo la celebración y todavía seguimos celebrando la celebración del 4 de julio, porque aquí en Laredo, irónicamente, celebramos el 4 de julio lo más cerca a México posible. Aquí a mis espaldas pueden ver el Puente Internacional y enseguida de nosotros el Río Bravo. Señor Bali, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿A qué me puede decir cuánta gente acudió aquí a esta celebración? Pues creemos que fueron más de 5 mil personas que vinieron aquí al evento. Fue muy bonito traerlo otra vez al centro de Laredo, porque anteriormente, ya hace muchos años que no lo traemos aquí, la gente aquí de los barrios de alrededor respondió, les gustó tenerlo aquí cerca y todos vinieron, vinieron, asaron carne, vinieron con patinetas, bicicletas, a jugar básquet, y todavía están aquí, ya pasaron los fuegos artificiales y siguen aquí porque les gustó mucho el evento y la noche. Claro que sí, están todavía asando carne aquí atrás de nosotros, nos llegan unos olores tremendos, a ver si nos invitan ahorita, pero sí, el ambiente se vivió mucho mejor que en otras ocasiones, según comentarios de varias personas aquí. ¿Usted cómo lo sintió personalmente? Pues se vio más familiar y vimos los padres con las carriolas, vimos los niños aquí, como todos estos niños que están aquí, vinieron con sus papás, todas las familias y vinieron a todos los eventos, hubo muchos juegos, hubo comida, comida callejera, otro ambiente diferente, pero la gente respondió, les gustó estar aquí en el centro, les gustó estar a la orilla del río y en esta parte histórica de nuestra ciudad. Abogado, ¿usted cree que la ciudad de Laredo se debe de unir a la protesta de la SB4? Sí, efectivamente, incluso estamos tratando ahorita de organizar una junta especial para unirnos a eso, yo y otros miembros del Cabildo hemos pedido una junta especial, por ser verano y vacaciones no se ha podido juntar el Cabildo, pero creemos que va a haber una junta antes de la siguiente junta del 17 de julio. Muy bien, muchas gracias. Pues eso es todo, los que se perdieron en esta celebración, a la próxima no se lo pierdan, por favor, miren aquí toda la gente todavía disfrutando, hasta las 11 de la noche pueden estar aquí, pero yo creo que se nos va a alargar un poquito más. Eso es todo por ahorita, pero continuamos con más información, Miguel.